Que el Estado se reduciera. Era un Estado grande, pero débil. Era un Estado paquidérmico, como decía él. Y decía, ¿cómo si teníamos 223 empresas ineficientes, grandes, alguien, con su sano juicio, va a traer plata para invertir? Ni hablar. Es como una familia. Según una familia, nadie trabaja. Todos se levantan tarde. Ninguno se baña. ¿Qué novia va a querer casarse con uno de los hombres de esa familia? Nadie. Tremendo, pesumiendo. Eso era la empresa pública. ¿Y quién iba a salir con algo? Por más que viajara mi vida, oiga, tengo empresas mineras, empresas pesqueras, electricidad, petróleo, grifos. Oye, pero primero fue sanea toda esta vaina. Pero para hacer eso, mis queridos amigos, vuelvo a lo que inicio. También hay que tener orden, justicia y ser valiente, como fue Alberto Fujimori. Y hasta ahora, nadie, absolutamente nadie, le puede decir a Alberto Fujimori que sus reformas estructurales fueron negativas. Nadie. Fueron positivos. Fueron positivos. Porque te hago una huelga, porque te paro la producción, porque no te dejo salir, me tiraban verduras, me tiraban bolsa de plástico, me tiraban todo. Pero la orden del presidente Fujimori era, ingeniero, privatice el sector pesquero. Privatice. Porque pesca Perú con sus veintitantas empresas y su fábrica de harina de aceite, su complejo pesquero, dedicado a la comercialización del pescado. Y todo era una democracia tremenda. Enorme. Y cuando le daban la gana, hacían su huelga. A ver cuántas huelgas se han hecho durante mi gestión. Ni una. Ni una han hecho. Salvo una que se metieron al lado IT. Pero, el país avanzó con este proceso de privatización, que lo hicimos mejor que en otros países. Mejor que Argentina. Mejor que México. Mejor que los países europeos. ¿Por qué? Porque a la hora de iniciar el proceso, les cuento, el presidente Fujimori le dijo a Boloña, de Catarros, que no van a trabajar en el team, que trajera a toda esa gente que había estado en un proceso de privatización desactivo. Y de todo eso, sacamos lo mejor. Por eso, que ahora cuando ustedes leen el reporte semanal de las empresas no financieras, o sea, las empresas públicas, tienen hasta superávit. Y son pocas. Creo que no pasan de 16. Y ahí está el reporte del Banco Central de Reciera. Empresas públicas no financieras. Ustedes saben que cuando, ¿se acuerdan cuando a Bimael Bumán le ponen el traje a raya y sale así? Y todavía no pensaba dónde estaba él. Salió, pero... Porque el presidente mandó a hacer ese acento. El presidente mandó a hacer ese... Ese... Esa ropa a rayas. Y se la pusieron, pues, a Bimael. Y le pusieron una capucha en la cabeza. Y lo condujeron a la puerta. Le abrieron la puerta y le sacaron la capucha. Entonces, cuando a Bimael sale, se encuentra con los periodistas, con los 200 periodistas que había ahí. Y no reacciona. El miedo que teníamos todos, se cayó porque vieron al hombre, al mediocre, que después metió una perorata. Se dieron cuenta que eso era lo que representaba y lo que lo habían adorado. Era peor porque era un asesino de peruanos. Y ahí se cayó. ¿Senderon los niños? En el 2009. ¿Tenía validez o no tenía validez? Sí. ¿Alcanzó los logros y los objetivos Alberto Fujimori? ¿Fujimori sí o no? Sí. Por eso que tiene que estar libertad, punto. ¡Aplausos! Para mejorar la vida de los peruanos y para cambiar nuestra realidad. Eso fue. Y eso no se lo perdonan a Fujimori, a sus ministros, a los Fujimoristas. No se lo perdonan nunca. Vamos a estar todos en el cajón y nos van a estar insultando estos malditos. ¿No? No nos perdonan. Porque le quitamos la mamadera, le quitamos el viejo Estado, el Estado burgués, el de los corruptos, el de las empresas públicas. Le quitamos eso. Y todo cuando nosotros pensamos ahora en la sentencia de don Alberto a los 25 años, esa es una de las razones. La venganza. Por eso que en el vocablo de nosotros cuando enfrentemos a un opositor y lo quieran decir y enfragar en la cara los 25 años, hay que decirle que esos 25 años son por la venganza de ellos. Las obras que hizo Fujimori por el cambio que hizo Fujimori. Y el Poder Judicial. Eso hay que tomarlo de nuevo y solverlo. ¡No hay conpresidente! ¡No hay conpresidente! ¡No hay conpresidente! ¡No hay conpresidente! Estoy convencido que no dejará de mencionar el heroísmo de estos días en los que se combate contra el hambre y el terror. Sin dejar de sembrar y construir, sin dejar de soñar con una patria nueva. Los historiadores de mañana harán la justicia al pueblo que ha luchado y lucha por que el Perú viva. ¡No hay conpresidente de la República en la República del Perú que haya viajado tanto y haya hecho tanto por la pesquería artesanal principalmente! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! Uno que llegaba a los hoteles del norte, no se mojaban ni las patas en el agua, y todos los que vinieron después del 2000, no en el gobierno de Juan Alberto Fujimori, quisieron cambiar este decreto sobre el país. Quisieron tumbarse este decreto sobre el país. Para que la flota anchovetera grande de 350 toneladas de capacidad de carga frente a una de 2 toneladas, 3 toneladas como ha hecho Río y Cusana, entren a las 5.000. Oigan, hasta ahora no podía. Porque cada vez que quieren hacerlo, cada vez que quieren hacerlo, salen con su decreto supremo este, que Dios Fujimori, y con este decreto supremo y con la foto de Juan Alberto, recorren todas las caletas pesqueras. les he dicho que no tomen la vía de comunicación. Que tomen su chicha y tomen a su señora, pero que no tomen la vía de comunicación. Y no han podido hasta ahora, no han podido tumbarse este decreto supremo. No es legal, es decreto supremo. ¿Por qué? Porque ellos protegen a 5.000. Esa ley de pesquería es la que se está utilizando hoy día. Todos vizuperean, todos hablan contra ella, pero se sirve esa ley. Esa es la ley de pesquería. Gracias.